El tremendo desprecio de Carlota Corredera con Kiko Hernández hace estallar Sálvame Se crea la última Pepsi del desierto Carlota Corredera regresó a Sálvame, Tele 5, tras su periplo vacacional y lo ha hecho como suele ser habitual en ella, dándoselas de diva y haciendo de menos a quien o quienes la han suplido durante su ausencia en el plato de Mediaset Lo peor, consciente o no, es que sus manifestaciones han revolucionado al gallinero de la tertulia salvameterá que con tanto mimo cuida Paolo Basile Corredera, que tenía muchas fórmulas para decir que había desconectado plenamente durante todo su tiempo de ocio, no tuvo mejor salida que decir que durante todas sus vacaciones no había visto el programa Sin duda, sabiendo que su sustituto había sido Kiko Hernández, habrá que ver cómo le han sentado estas palabras al ex gran hermano, otro que tal baila en cuestión de egos Corredera 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 Gracias.